hola amigos como está les habla marisol y hoy voy a compartir con ustedes este nuevo curso de cómo realizar videojuegos en scratch que es scratch es un lenguaje de programación el cual consiste en ir uniendo bloques igual que un puzzle puedes trabajar en scratch tanto online o descargar el editor offline en tu computador mira en la descripción del vídeo voy a dejar la página oficial de scratch para que puedas descargar el editor acá estamos en la página de scratch y acá dice editor sin conexión de scratch 2.0 entonces vas a buscar la versión de tu sistema operativo en este caso si es mac o también puede ser windows y vamos entonces a descargar este primer archivo y después vas a descargar el editor y simplemente das a instalar así de sencillo ahora si tú deseas más detalles como realizar este proceso también en la descripción del vídeo voy a dejar el curso de introducción en una plataforma que compartí hace un tiempo atrás para que puedas ver más detalles vamos nuevamente al editor de scratch y mira esto lo que vamos a hacer en nuestra primera entrega que es un juego muy sencillo que es el juego de atrapar manzana en este caso atrapar un objeto en qué consiste este juego que al momento de presionar la bandera verde bueno se supone que me tengo que desplazar con el movimiento del cursor el board y voy a ir atrapando las manzanas en el momento que la manzana o no logre atrapar la manzana me va a salir este mensaje de link over o perdí el juego entonces esto vamos a comenzar con este sencillo juego en la próxima lección y nuevamente te repito en la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas descargar el editor y también un curso introductorio de scratch que tengan una plataforma nos vemos entonces en la siguiente lección